Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué estás haciendo acá. Yo estoy con la ecotienda, que es mi mercado. Es un mercado de comida sin procesos de reproducción, sin químicos, sin conservantes. Algunos de los alimentos orgánicos en su mayoría, pero sobre todo, los que no lo son, lo que sí puedo certificar es que no tienen químicos ni aditivos, ni colorantes, ni estimulantes de ningún sabor. Hay cereales enteros, hay mermeladas, hay conservas, hay salsas, hay vinos orgánicos incluso, hay galletería, panadería, snacks, hay cereales enteros, mieles, leches de cereales, también. Y bueno, la idea que tenemos con la ecotienda es un poco diseminar lo que ha significado para nosotros el camino a través de la alimentación, que nos ha llevado a tener un discurso diferente frente a la vida y un encuentro diferente con el planeta. Entonces, bueno, pues aquí estamos en la ecotienda. ¡Nos visiten! Ok, muchas gracias Margarita. A ti, gracias.